La Secretaría de Desarrollo Económico buscará diversificar las exportaciones de los productos michoacanos hacia Europa y Asia a fin de no depender de un solo mercado como el norteamericano. Lo anterior tiene la finalidad de incrementar las operaciones comerciales con ambos continentes, principalmente de productos agroalimentarios de primera calidad como el aguacate, berries, guayaba y limón. Se explicó que es a través de los procesos agroindustriales como se logra la exportación de esta clase de alimentos que sometidos a congelamiento del tipo IQF pueden ser conservados hasta por dos años. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Económico descartó que las exportaciones a Estados Unidos estén en riesgo toda vez que los productos michoacanos que se consumen en el país del norte no tienen comparativo o competencia con lo que se produzca en algún otro país. En ese tenor, se invitó a los productores michoacanos a acercarse a la SEDECO para que conozcan y se integran a los programas mediante los cuales pueden obtener los requerimientos para comercializar internacionalmente sus productos.